kilómetros mira recién se acuerda que tiene que ay bueno y ahí continuamos chicos y pasamos a la segunda guerra médica en 480 y 479 antes de Cristo en 480 que pasa con Jerjes no se si ustedes se acuerdan de quien vio la película a ver digan yo o manden un emoji un emoji si alguien se acuerda de el chicos Gisela dice yo profesora quien más quien más se acuerda quien más se acuerda solamente una persona vio la película quien más chicos quien más tienen que ser motivados chicos tienen que decir yo o un emoji están desmotivados chicos creo que tienen sueño creo Jani Raquel Nelson Luis Luz Kelly Johan Yasmín Gisela Yanela Erika Tixie Daniela Cintia Kiara Luz dice que no la ha visto yo no veo pelis Asu Asu no lo han visto Asu yo pensé que sí chicos les recomiendo que lo vean porque es más entretenido es más entretenido y aprenden más Cintia estamos hablando de la segunda guerra médica y estamos haciendo recordar a tus compañeros si alguien se acuerda de este personaje de las que sale en la película no sé si tú también te acuerdas o tampoco la has visto la película tú pon Esparta y va a salir la película Apolo Romanos también sale o también hay una película que se llama 300 creo creo que salen los 300 verdad Yanela Gisela Aves 300 esto es si en los 300 a ver ya me acorde bueno el que hizo Gisela 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 reunió un gran ejército para atacar a Grecia y vengarse por la derrota sufrida en Maratón reuniendo un enorme ejército y armada naval de ahí que sucede será el combate de Salamina la escuadra de la tendencia al mando de Termistocles se enfrenta a las persas en desigual combate con 366 barcos contra mil barcos persas y vencen a los persas destruyendo al grueso de su flota naval luego en 479 antes de Cristo se da la batalla de Platea donde las persas salen de Atenas al mando de su general Mardo y se dirige hacia norte donde se enfrenta con ejército aliado aunque mayormente espartano griego comando por la rey de Esparta o Salanes derrotan a los persas después el final de la segunda guerra médica se da la batalla de Mencala con la flota tenencia y sigue la flota persia hacia la isla de Picala en la Asia Menor donde termina por ser destruida con esta doble derrota la invasión fue terminada y el poder perso en el Egeo severamente dañado los griegos ahora pasarían a la ofensiva ¿por qué dicen Egeo profesora? porque ellos estaban peleando por el mar Egeo el mar Mediterráneo y pues los persas pierden en la primera y segunda guerra médica de ahí se da la tercera guerra médica ¿qué sucede acá? bueno acá como pueden ver Jerjes moría asesinado tras una conspiración y dirigida por el jefe de su guardia real Artamano quien pretendía su trono pero antes de eso en 479 antes de Cristo Liga de Delos formada por Aristides con el fin de protegerse de las futuras agresiones persas y para poder liberar a las colonias gregas del Asia Menor que permitió la supermacia teniense en el mar Egeo luego se sume el gobierno del rey arte Jerjes hijo de Jerjes primero quien logró cierta estabilidad y paz interna en Persia dice el combate de Uri Medonte y Cipre donde el mando del Ateneci Simón logra sucesivo victoria la polis esparta se retiró del conflicto por recelos con la polis de Ateneci de ahí se le da la paz de Simo y la consideración de paz de Simo que hay usted con la condición de paz de Simo chicos acá se da la obligación de la persa de desistir definitivamente en su conquista y expansión hacia Grecia no volver a navegar por el mar de Geo exclusiva de la griega se le permite comerse con la columna griega de Asia ¿alguien más entendió o alguna duda alguna pregunta chicos ninguna y bueno con esta terminaríamos lo que es todo Grecia ya la otra semana nos tocaría todo lo que es Roma pero como la otra semana nosotros ya estamos entrando a clases voy a arreglar mis horarios para nosotros poder tener una clase más más didáctica más divertida ya ahorita lo que vamos a hacer es pasarnos a la práctica chicos ya alguna duda alguna pregunta que quieran hacer antes de pasar a la práctica con total confianza pueden preguntar ¿sí? ¿sí? una pregunta ¿cómo se llamaba la película? se llama Los 300 ya gracias ahí sale Jerges ahí te explica no te explica tanto como los libros pero te explica más casi detallado más lo importante es que entiendas las guerras las guerras básate cómo se va a influenciar cómo se vestían cómo era su organización política su organización social eso eso es lo que sale en la película por eso lo recomiendo que lo vean porque yo ya la he visto tampoco no piensen que todo eso se esparta no chicos pues es importante a veces leer un poquito más averiguar un poco más ¿ya? ¿alguna duda chicos? me pregunto que habían mencionado sobre una clase presencial es que llegué tarde a clase y no la escuché la escuché casi al último y estaban hablando algo sobre una clase presencial ¿me podría explicar un poco esto? sí ahorita lo vamos a explicar a ver chicos discúlpame ¿me podría decir tu nombre? Yanira ah Yanira Yanira escúchame bien yo tengo este plan hace mucho tiempo ya tenemos un local donde hacerlo la clase yo también yo les yo sería así el encuentro en un lugar específico donde todo el mundo conozca y ahí los recogería para venir ya que yo sé que no todos van a llegar al lugar porque no todos van a conocer pero sería así sería la clase virtual y presencial el mismo día se haría también en la mañana la clase sería en la mañana para que si ustedes puedan irse a su casa almorzar se haría con muchos temas diferentes yo les mandaría su pdf un día antes para que ustedes lo imprimen y la clase va a ser totalmente gratuita que el único que nos va a auspiciar es la Academia BACHIMED con quien actualmente trabajamos nosotros y ya hemos conversado con él y él me ha dicho que normal y pues al contrario espero su totalmente participación de ustedes que son los alumnos que yo enseño espero que ustedes puedan venir ese día porque una clase presencial es mucho mejor que una clase virtual para los chicos que viven lejos se va a estar transmitiendo por Zoom también en la clase porque yo voy a poner para que se transmitan y presencial y virtual a la misma vez en el local entonces espero que como virtual y presencial todos estén y pues ya es su decisión de ustedes venir a la clase ¿no? yo estaría mandando el flyer estoy solamente tengo que organizarme ahorita un poquito más porque ya el lunes inician las clases de la universidad y quiero organizarme un poquito para ver cuándo sería la fecha y bueno invitar a todos todos ustedes están invitados cordialmente invitados a la clase de historia y si tenemos tiempo lo metemos un poco de geografía ¿no? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no, no gracias listo chicos entonces comenzamos a la práctica esperen esperen que todavía falta su práctica chicos no chicos ahorita vamos a comenzar con la práctica ¿ya lo pueden observar? ya listo chicos ya bueno la primera pregunta ya saben cómo trabajamos nosotros somos muy didácticos en lo que son las prácticas porque en la práctica se ve si el alumno entendió o no entendió así que quiero cuál es la primera respuesta ya todos la etapa minoica está asociada con la grandeza de excelente ya está son unos capos en historia ustedes yo les paro diciendo que son unos capos ya a ver dos son prohibiciones que están relacionadas con la cultura grecia uno su pueblo estuvieron en una unidad cultural y no política dos hacia el 240 antes de que iniciaran en las llamadas guerras púnicas la Eneide es una de las obras referenciales referenciales a ver esperen 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 solo esta este ya esta de Solón es una de los políticos importantes es el 4 ya acá está mal ya la Eneide hace 240 este es el 3 se movieron los números su pueblo estuvieron ya ese es el 1 el 2 está bien la 4 y este sería el dominio es el 5 y ahora sí pueden dar una clave chicos esta 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 ya ahora si está Y ahora sí, chicos, ¿cuál es la clave de la 2? A ver, Cintia Canales, ¿cuál es la clave de la 2? Cintia Canales, ¿cuál es la clave de la 2? Cintia Canales, ¿cuál es la clave de la 2? A ver, chicos, ¿solamente 2 enseñado? Chicos, no me afecta a mí, se afectan a ustedes mismos. No, no, Dixi, Cintia, no. Yasmín, no. Yasmín, ¿por qué crees que es la B? A ver, a ver, a ver. No, chicos, la respuesta correcta es la B. Ya. Yasmín, ¿por qué crees que es la B? Yasmín, ¿por qué crees que es la B? Oh, salió el champón. Bien, bien, excelente, Yasmín. Yasmín dice, por las 5, profesada por el comercio marítimo. Excelente. Tres, chicos. Esparta, la ciudad-estado de Grecia clásica tuvo su origen cuando fue invadida y ocupada por los... Este es más fácil, este es más fácil que su ex, chicos. Sin ofender a los chicos. A ver, chicos, no veo ningún hombrecito participando, solamente veo chicas. A ver, Luis Takayama. Luis Takayama, ¿cuál es la clave de la 3? No, Luz, lee nuevamente, Luz. Esto estaba en la práctica, yo todavía lo he subrayado. Luis Takayama, ¿puedes escribirlo o prender tu audio, chicos? Cintia Canales. No, Cintia, no. Chicos, leen de nuevo. Dice Esparta, la ciudad-estado de Grecia. No, Renzo. No, 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 no. Renzo, tú ya has llevado a esta clase ya. No, no, no. Todos, todos están champeando. Luis Takayama me dice Dado. Fenicios. ¿En qué momento y hoy pronunció fenicios? Chicos, son los Dorios. ¿Qué decía ahí? ¿Quién fue invadido por los Dorios? Esparta, la ciudad-estado de Grecia es clásica, tuvo su origen cuando fue invadido el cupá. ¿Por quién? Por los Dorios. ¿Qué los me dio los Dorios? Chicos, ¿cómo es posible que se equivocan en una pregunta tan fácil? Y tuve esta pregunta vino en octubre, febrero de 2008 para el área B. Es un sumativo. A ver, la Troya está asociada geográficamente en... ¿En dónde está la Troya geográficamente? Ah, esa ya la sabes, fue Renzo. Turquía, excelente. Cinco, los hechos narrados por Romero en su poema Inmortal Eliada ocurren en el actual territorio de... Literatura, chicos, literatura. ¿Dónde están esos que van para la carrera de lenguaje? La emilición. Excelente, excelente. A ver, fueron órganos de gobierno que conformaron la democracia ateniense. ¿Cuál es la clave, chicos, de esta? Seis casas, no. Fueron órganos de gobierno que conformaron la democracia ateniense. Chicos, yo les expliqué, les dije, hagan todavía su triángulo. Para que se acuerden. No, no. No, chicos. Esa es una pregunta muy fácil, muy fácil. No se acuerdan, chicos. No se acuerdan, chicos. Ah, no. Ah, no, me gusta estar. Gracias. En esta se da el arcontado, chicos, el arcontado, el bule, el areopago, los heliastas, la eclésica, la asamblea popular y la estrategia. A ver, esperen, lo voy a anotar acá ya. Lo voy a anotar acá porque veo que no han entendido lo que yo les he dicho. Profesora, ¿qué es el arcontado? Son nueve ciudadanos. Si lo pueden ver, ¿verdad? A ver, vean sus audios. Encargados del gobierno. Lo estoy haciendo grandazo para que lo copien. Copienlo, por favor. Bule o consejo de los cuatrocientos. Elabora las leyes. Areopago. Tribunal. Máximo. De justicia. Los heliastas. Los heliastas. Los jueces. Ellos son los jueces. La eclésica. Es la asamblea popular. Todo eso anótenlo. Ya lo anotaron, ya lo tomaron captura. Ya lo anotaron, ya lo tomaron captura, chicos. A ver, confirme. Ya lo anotaron captura, chicos. Sí, listo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la clave? Vamos a borrar. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta a la clave C? Ahora ya que lo hicimos, ¿cuál es la respuesta a la clave C? Ah, sus chicos, no lo saben. Es la e. El consejo de los cuatro. Acá no es quinientos, es cuatrocientos, o sea. El consejo de los cuatrocientos y el tribunal. La sociedad teniente estuvo conformada por. Sí, tenías razón, Luz. Este es del triángulo. Siete B, dice, siete B, siete B. ¡Excelente! Besito. Se ganó un besito. Pero ella dice, no quiero recibir besitos, profesora. Ya listo. Ocho, la cultura griega transciende en el mundo. Trasciende en el mundo contemporáneo por. Contemporáneo. Por. Ah, transmitieron patrones arquitectónicos con el arco y la bóveda. Crearon sistemas políticos vigentes en el mundo. Crearon la jurisprudencia de los países democráticos. Reflejaron su cultura carácter. Luis Takayama está dándolo todo. Él dice, profesora, yo voy a darlo todo. Yo hoy soy quien sale invicto de este curso. ¿Qué me ha dicho? Sé, me dice, la sé. Lean bien, chicos. Está cerca, pero léanlo bien. Léanlo bien, Luis. ¿Qué me ha dicho? Sí, disculpa, Yasmín. Sí, es 500. Yo me he equivocado. Acá también en la práctica está 500. Sí, sí, es 500. La B me dice, Luis. La B, excelente. Crear un sistema político vigente es verdad. Nueve. En la política teniencias representaban el poder de los ciudadanos. ¿Quién representaba el poder de los ciudadanos? O este está más fácil. Esta, Renzo, esta, 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 creo que tú te la sabes. Esto está facilita. Está facilita si tú lo sabes su segundo nombre. Porque te dicen ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? A ver, alguien que me diga la respuesta de esta facilita pregunta. no. Porque dice el poder. Es quien representa. Es como si nos representara a nosotros. ¿Quién nos representa a nosotros el Congreso? ¿Quién nos representa a los ciudadanos de Atena? ¿Quién nos representa a Atena? ¿Quién nos representa? Y nos representa. Renzo, ¿cómo es posible las...? No, la Sén, no. Te estoy diciendo, es quien representa el poder de los ciudadanos. Ciudadanos del pueblo. Exacto. Es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la asamblea popular. De la antigua tendrá que estar conmemorada por todos los ciudadanos que se deben aprobar o desaprobar las leyes que había elaborado la bule. Chicos, ¿cómo es posible que se equivoquen en esa pregunta tan fácil? ¿Todavía vino para el área? Ingresa dentro de las ciudades.